hola amigos y con otro vídeo para mi canal pues como ya vieron en otro vídeo anterior ya les mostraba que había pintado la parte de enfrente de mi troca y pues ahorita ya estoy trabajando en en las últimas partes que voy a voy a pintar y pues ahorita le voy a poner el primer a este bumper como ya vieron otro vídeo anterior les decía que no era el color de la me lo habían pintado anteriormente pero pues no era el color así es que lo voy a pintar otra vez y acá ya tengo las puertas listas también que son las que me faltan ahorita le voy a poner el primer y ya el día de mañana voy a lijarlo bien y quizás termine de pintarlas en este fin de semana porque ya llevo como cuatro o cinco fines de semana y pues voy haciendo poco a poco porque no a veces no tengo mucho tiempo pero pues es lo que estoy trabajando ahorita les voy a mostrar también como a como mezclar el primer para que vean ahí y pues este es el primer que voy a usar este es de la ok y pues estas son las numeraciones que tiene ahí la verdad no sé qué significa todos los números pero pues este es el que usé anteriormente y pues lo voy a usar nuevamente en este para estas últimas partes también bueno y pues aquí les voy a mostrar cómo mezclar el primer y pues pues yo también he estado viendo vídeos ahí para ver cómo mezclarlos pero pues hay muchos vídeos que muestran cómo mezclar el primer pero pues lo voy a mostrar aquí como lo hice anteriormente y pues aquí en la parte de aquí es aquí marca 41 y ese es lo que lo que he usado yo aquí le voy a poner a hasta el número 7 y le voy a poner hasta el 7 de activador que sería 41 la 4 de primer y uno de activador y aquí pues yo creo que aquí también le pueden poner un poco de a diluyente o para hacerlo más delgado si es que ven que está muy grueso pero pues comúnmente yo anteriormente en lo que hice solamente le puse el primer y el activador bueno lo voy a poner el primer y le voy a poner el activador y pues aquí estoy usando estos filtros antes de cuando le pongo el primer y después también cuando lo pongo en la pistola también le pongo el filtro para que vaya bien sin ninguna basura o algo porque a veces tiene como se hace como bolitas el primer y pues ahí las cachas para que no se tape la pistola bueno ahorita lo voy a aplicar ya en la activador aunque este se llama undercoat hardener no sé si me dieron equivocada la esto está esto este activador o lo puede usar pues lo voy a usar ahorita porque no tengo de otra ahorita solamente tengo este así es que a ver si este funciona porque dice undercoat y undercoat es como para cuando se les playa debajo de los carros para que no se haga oxide así es que no estoy seguro si me dieron equivocado voy a usar es puedo estar este pero voy a usar este a ver si a ver si funciona bueno aquí está hasta el número a 7 más o menos se ve un poco ahí porque está sucio el el vaso pero ahí está están al 7 más o menos y te lo voy a poner el activador aquí hasta el otro 7 que está aquí a un lado bueno pues ya está ahí hasta el número 7 de este a el 7 de de el primer y hasta aquí hasta el 7 de el activador así es que voy a probar a ver si funciona con este como les digo no estoy seguro así es que lo voy a usar y puedes saber si funciona bueno y pues aquí ya le di la primera capa de primer y pues como les decía anteriormente cuando compra uno está esta esta puerta de la cajuela la compré porque la otra estaba ya un poco doblada y eso pero pues cuando compra una parte también llegan un poco así como con algunos golpes por ejemplo aquí tiene un pequeño golpe no sé si es cuando la agarran cuando la mueven para otro lado y pues así llegan así es que a veces hay que componerlas un poco para que queden bien pero pues ahí está y pues acá ya tengo las puertas también ya un poco con la primera capa de primer y pues quitando las partes es mejor pero pues es mucho más trabajo porque pues hay que desarmar todo y para pintar bien toda la orilla de este lado o sea quería yo pintar todo todo bien por dentro para que se vea bien así es que pues tuve que quitar las puertas y todo eso para que se vea se vea mejor y esté mejor pintado por todos lados y acá tengo el bumper que ahorita le voy a echar la primera también apenas bueno y pues aquí ya tengo las partes que voy a pintar el día de hoy y ahorita les voy a mostrar a cómo voy a mezclar la pintura también y pues éstas como les decía anteriormente en otro vídeo los le dije con 400 y luego con poquito de 800 le dije un poquito pero no mucho pero lo más que usé son la lija de 400 y ahorita que venía en la en la carretera se me resbaló esta parte y se se peló un poco ahí pero pues ya lo voy a hacer así ya no lo voy a componer ahí bueno y aquí tengo la lata de pintura abierta este es medio galón que ordene y aquí ya tengo listo el vaso donde voy a mezclarla esta es la pintura pues nada más es 111 d a uno de pintura por ejemplo aquí luego llegar hasta los 5 y luego le voy a poner hasta el 5 de aquí de el reducido es como la mitad y la mitad de cada de cada parte mitad de pintura y mitad de reducido a ver lo va a poner hasta aquí y luego hasta aquí bueno ahí tengo hasta un poquito arriba número 5 pero no importa y ya le voy a poner el reducido que va a ser hasta en la parte de aquí arriba bueno ahí está ya hasta el número 5 también así es que ya nomás lo voy a mezclar un poquito y ya voy a empezar a pintar bueno y pues ya le puse la última capa de pintura y pues ahí quedó más o menos ahí se me cayó otra gota de pintura y por ahí tiene algo otras que estaba chorreando un poco la pistola a un lado no me di cuenta pero pues ahí está más o menos quedó ahí tiene algunos defectos poquito pero así es como está y aquí es donde les decía decía se me resbaló y se me cayó cuando la traían la traía y la se raspó ahí y quedó mal ahí pero a ver si después le tallo un poco y se quita y acá está el bumper también ya está listo ahí está ya le voy a poner el clear ahorita en unos minutos que voy a esperar a que se seque son 30 minutos para que seque la pintura y ya luego enseguida baila el clear bueno y pues ahorita ya le voy a poner el el clear este es el que estoy usando y pues para mezclarlo también además es 4-1 aquí lo voy a poner hasta el número 7 y lo voy a poner hasta el 7 de aquí y pues ahí dice que en algunos dice que le pueden poner un poco de reductor también o si un poquito algo así pero pero yo no me lo voy a poner estar el 7 que es aquí del clear y aquí arriba el endurecedor que es este de aquí que voy a usar este es de esta marca igual y ahí está y ahí le puse hasta el número 7 ahora le voy a echar el endurecedor bueno y pues ya terminé de poner el el última capa del clear y pues así es como como quedó esta puerta acá en la parte de abajo tiene unas imperfecciones porque esta área se la compuse pero pues no quedó muy bien pero pues ahí ahí se va y acá está la otra también ahí está estaba teniendo problemas con la pistola así es que ahorita les voy a explicar por qué no se ve un poquitito en algunos lugares que está como marcas de pintura como tiene una callo más otra menos pero ahí está se ve bien acá está la tailgate también bueno y estas son las dos pistolas que utilicé pues a esta es de para la pintura es de a ver si se ve el número de jemmero 1.4 a ver si alcanzan a ver ahí es 1.4 para la es del tip la punta de este para la pintura usé la pintura y para el clear usé este mismo y esta de este lado es la la usé para el primer solamente este es de a ver si me doy vuelta 1.7 1.7 es de 1.7 y pues es mejor usar dos pistolas porque así una usa uno para para el primer y la otra para el clear y el el la pintura pues como les decía anteriormente yo nunca había pintado un carro y esta vez estoy aprendiendo un poco y pues aquí donde se me chorrea a veces la pintura no me da cuenta y se goteaba alguna por ahí una gota como ya pueden ver así es que ahí tengan cuidado también si van a hacer eso y aquí hoy estuve hoy la vez pasada estaba teniendo problemas con la pistola no sé pensé que estaba tapada de algo aquí pero la limpie bien y eso no quería salir la pintura si yo me dio algo de trabajo para pintar pintar las partes y aquí les voy a mostrar en la parte de aquí arriba este este taponcito de aquí estaba tapado así es que si van a pintar asegúrense que esté bien destapado si no no va a querer salir la pintura y yo no me daba cuenta y yo no me daba cuenta yo pensé que estaba tapado por aquí en otro lado pero ya está después que como a veces le abría la le abría la tapa y como que aventaba ahora sí bien la pistola y y ya me di cuenta que estaba tapado este así es que ahí tengan cuidado con este si van a pintar destapenlo bien para que no tengan problemas y bueno pues ahí deje sus comentarios y yo creo que es todo en este video hay saludos a mis 550 suscriptores que ya tengo en mi canal seguiré subiendo más videos por ahí de lo que le voy haciendo a la troca y ya voy a subir uno cuando ya esté toda terminada completamente ya cuando haya puesto todas estas partes bueno gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima gracias